¿Qué haces? Martí, ídolo. ¿Es de Pol? ¿Es de Pol? Sí, sí, es de Pol. Es de Pol, ni más ni menos, con un trabajo en espacios reducidos donde, bueno, podemos darnos el lujo y por eso lo queremos compartir con todos ustedes, de ver a los campeones del lujo. Y para Argentina será un rival durísimo y después, bueno, se viene el super partido contra Brasil en el Maracaná, nos quedamos con las ganas. Se viene lo mejor para la selección argentina de aquí en adelante. Claro. Sí, Di María es duda para jugar. Indiscutido, pero a medida que iba avanzando la copa, empezó a tener muchísimos minutos Julián Álvarez. Claro. Mejaría. No. 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 Yes. Sí. Bien. Y asímente, pude la lección. Vamos a And comunidad. Slow, Lifescojos, tólicos. El Dame está ahí. Y es de Escalaze elisián ضago 15 minutos. Tanumeraría a esta manera. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video